Yo, SFD, Cypher Effect, Uruguay Están pensando cómo hacerlo, pero ellos no pueden Estoy haciendo lo que quiero y sé que muchos quieren El panorama no es tan grande, ves lo que sucede Sin conocerlos me doy cuenta, lo que piensan ustedes Están pensando cómo hacerlo, pero ellos no pueden Estoy haciendo lo que quiero y sé que muchos quieren El panorama no es tan grande, ves lo que sucede Sin conocerlos me doy cuenta, lo que piensan ustedes Es hoy, un día con ganas de escribir Ves, estoy, que yo no me creo exhibit Let's go, mis rimas van como un frisbee Yes, soy, del mal donado my city Surcando los ritmos supremos Hago todo lo que yo puedo Por esto me esfuerzo bastante Porque realmente es lo que quiero En un país de pocos habitantes Donde somos pocos los raperos Tenemos un producto importante Pa' exportarlo pa' el mundo entero Tene cuidado mi brother Que lo vive, estamos todos en falla No subestimo a nadie Pa' que nadie subestime mi magia No busco por las dudas De que lo que encuentre después no me guste Tampoco quiero que se me quejen Y lo que digo, menos que les frustra Todo billete, cadenas y putas Hasta sentirse inmortal De donde estoy estamos todos contentos Y no hay problema con la rama legal Algunos dicen estar flexing Pero la movida así no va De nada sirve para darse estar flex Si los man tiene su papá Hay que vivir y dejar vivir Pero a veces me altero Y realmente sobre un ritmo Puedo hacer lo que yo quiero Dicen ey, dicen ey, dicen ey Estos traperos Vos sabes, lo sabes Vos sabes hasta donde llego Sin precio en textos Aprecio a esto Si por supuesto quiero lograrlo Que no, ni no Yo salí del barrio Que no, ni no Yo aprendí en el barrio La trayectoria la construye uno Las victorias las consigue uno Las derrotas las sufre uno Y mis nervios se van con el humo Si hay planes buenos seguro me sumo Sé que soy bueno Pero no presumo Ando en mi galaxia Pasando Neptuno Cocinando rima Porque estoy de turno Fácil pensarlo Difícil hacerlo Todo está a la vista Hay que reconocerlo Mi punto de vista Como artista creo Y riman la pista Esta lista veo Hay que aceptarlo Esto es como un juego Estamos dos midiendo Quien tiene más ego La envidia está ahí Pero están putos ciegos Si no te rescatas Ya te atrapas luego Es necesario pa sobrevivir Es mero diario pa poder fluir En serio brother ¿Qué van a decir? Si mi esfuerzo me trajo hasta aquí En serio brother ¿Qué van a decir? Si mi esfuerzo me trajo hasta aquí En serio brother ¿Qué van a decir? Si mi esfuerzo me trajo hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Están pensando como hacerlo Pero ellos no pueden Estoy haciendo lo que quiero Sé que muchos quieren El panorama no es tan grande Ves lo que sucede sin conocerlos, me doy cuenta Lo que piensan ustedes, están pensando cómo hacerlo Pero ellos no pueden, estoy haciendo lo que quiero Y sé que muchos quieren, el panorama no es tan grande Ves lo que sucede sin conocerlos, me doy cuenta Lo que piensan ustedes Yeah, FD Cypherfect FD Cypherfect